De inmediato vamos a pasar a la provincia de La Romana, donde José Báez nos presenta un reporte de las noticias más destacadas. José, buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, Adis Burgos. José Báez, en este miércoles, con las principales. A continuación. La situación en la ciudad de La Romana es bastante caótica, con aquellos parceleros que se dedican a las crianzas de chivos. Y es que un agente perteneciente a la policía, depuesto en la ciudad de San Pedro Macorís, la sultana del este, apellido Quirós, ha sustraído la cantidad de 114 chivos al nombrado papito. Esto que hasta con pistola en manos encañonaron a los empleados, cargando con los animales y hasta con amenazas. Además, el propietario de estos animales expresó lo siguiente, a este corresponsal. A Danilo Mercedes, el camionero, que anda en una camioneta blanca por ahí. Yo le compré 44 y al alcalde fue y se lo dijeron antes de yo decírselo. Llegamos al hospital Ariste de Fieo Cabral. Este que funciona en su actualidad como clínico quirúrgico. Y es que las autoridades de este centro que dirige el doctor Miguel Ángel Santana, el subdirector, el doctor Ávila, continúan junto a su equipo de médicos y enfermeras, dando respuesta positiva a los pacientes que llegan a dicho centro de salud. De su lado hicimos contacto directamente con los pacientes, estos de los cuales aprovecharon las cámaras de este programa para expresar que las atenciones son 1A en dicho centro. Cuando uno más la necesita y están como al cuidado, ¿no? Y cuando uno menos espera, ellos me preguntan que les duele, cómo se sienten. Los médicos tratan bien y las enfermeras. Se sienten conforme con el hospital. Está un buen trato. Tratan bien un medicamento, todos sus siglos, los puestos. De ahí viene el hospital, se siente bien. En otra información en el ámbito local, este señor pudo narrar a este corresponsal. En la manera que unos individuos lo atracaran, los despojaran de sus pertenencias. Eso es todo lo que tengo desde TVO Camel 49 en La Romana para la Red Nacional de Noticias. La sede en el reporto, José Vález. Contigo, paso a los estudios.